¡Suscríbete al canal! 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 argumento arbitral. Una delegación llegó este miércoles a la AUF para reunirse con el comité ejecutivo y hacer formal y en persona su exigencia. Esto es lo que están comentando sobre los audios viralizados. Tenemos para dar una imagen de solidez en su postura institucional. Por Peñarol concurrieron cuatro consejeros, uno en representación de cada una de las agrupaciones que componen el consejo directivo, el presidente Ignacio Rublio, el secretario Evaristo González, Guillermo Varela y Rodolfo Catino. A ellos los acompañó el delegado Gonzalo Moratorio. Esto fue el grupo que se presentó ante este comunicado. No hubo ninguna promesa, pero sentimos que fuimos escuchados, que el ejecutivo nos dedicó un tiempo importante para eso, que razonamos juntos y ahora tendrán que mostrar su cintura política, porque estará en ellos para pararse frente a los árbitros y trasladarles nuestras inquietudes. Indicó Rublio sobre este tema luego de la reunión. El titular de Peñarol indicó que en el ejecutivo entienden la molestia de Peñarol y sobre todo lo que pasó con la última incidencia del VAR, el penal cobrado ante Sudamérica, que los sobrinegros entienden no fue. Nos dejaron sin margen de maniobra y eso que con el VAR el audio y lo demos fue una tomadura de pelo. Esto con respecto a la gran polémica que ocurrió en el partido sobre el penal cobrado, que bueno, los sobrinegros aquí presentaron su postura y fueron bastante con su equipo frente a esto. Ahora depende de lo que tiene que ver con la parte de la AF que se presente frente a los árbitros y ellos tomen la postura de los sobrinegros. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en 3 a la mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.